Hola queridos amigos de Instinto Brujo, nuevamente aquí su amigo Elmer Cruz trayéndoles un vídeo nuevo. La tarde de hoy me encuentro en un lugar muy lindo aquí en la Ciudad de México. La verdad no sé cómo se llama este parque, pero está casi frente al Parque de los Venados, no, perdón, al Parque Hundido en la Ciudad de México al sur. Bueno, yo de hecho trabajo muy cerquita de aquí y me pareció un lindo lugar para tocar el tema que quiero tocar el día de hoy. Está lindísimo, no sé si sea una iglesia, una capilla o algo, está muy bonita. Bueno, primeramente les pido su comprensión por haber tardado en subir un nuevo vídeo. La verdad es que he tenido cargas importantes de trabajo, tanto trabajo profano, es decir, mi trabajo normal, como también trabajo de inquisima longo, ya que, bueno, en la casa religiosa tenemos cambios importantes en la estructura física, por así decirlo, de nuestro munanzo. Entonces, bueno, pues tenemos, hemos estado bastante atareados con estos temas. Pero bueno, pues traiéndoles este vídeo. Disculpen también mi no peinado, es que uso casco de motocicleta, entonces cuando me lo quito, pues ya estoy todo despeinado. Ay, disculpen. Bueno, quería tocar un tema muy importante. Bueno, es un tema, quiero tocar un tema, y tengo algunos anuncios parroquiales que hacerles a todos nuestros queridos amigos de Instinto Brujo. Bienvenidos sean a este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el tema del día de hoy surge a partir de dos situaciones que pasaron recientemente. Una persona, la verdad, esta ocasión no recuerdo el nombre de nuestro suscriptor y amigo, me escribe en alguno de los vídeos, me pregunta en uno de los vídeos que si la Iglesia Católica está peleada de alguna forma con los ritos, con la religión o el culto del Enquísima Longo, o viceversa, que si el Enquísima Longo está peleado con la Iglesia Católica, y la respuesta es no. El Enquísima Longo no está peleado con ninguna otra religión, que yo sepa, o por lo menos mi casa religiosa no es así. En realidad, el Enquísima Longo se ocupa de sus asuntos, nosotros como practicantes de esa religión nos ocupamos de lo nuestro y dejamos ser felices, a quien tenga que ser felices con lo que a ellos les guste. En realidad es un tema profundo, puesto que si bien es cierto que el Enquísima Longo no está peleado con alguna religión o algún culto, por ejemplo, en concreto con esta pregunta, si la Iglesia está peleada con la brujería, el Enquísima Longo o cualquier otra religión, desafortunadamente me parece que sí, puesto que desde siempre se ha visto, se sabe que en nombre de la religión católica se ha tratado de mitigar a las supuestas minorías, se ha tratado de mitigar a otros cultos, formas de pensamiento espiritual y religioso. Entonces, de hecho, el solo hecho de participar de este tipo de religiones o de iniciaciones de la Iglesia Católica, según tengo entendido por una bula papal, en automático estás excomulgado de la Iglesia Católica, si es que estás bautizado por la Iglesia Católica Ortodoxa, por la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Al parecer, sí, estas religiones, o sobre todo la Católica, pues de alguna forma tiene, muchas veces tiene que ver los intereses. La historia nos dicta que la Iglesia Católica, muchos de sus actuares, en contra de muchas otras religiones, órdenes, órdenes secretas o discretas, como la masonería, la Iglesia Católica los ha perseguido precisamente por el tipo de ideas que promulgan, el tipo de educación de que estas sectas, grupos religiosos, quieren dotar a sus creyentes. Y es que la mayoría de religiones que se basan en la razón, se basan en la justicia y en la verdad, le dictan a sus feligreses que son personas libres, que somos personas libres en todos los sentidos, cuando a veces la Iglesia Católica le dicta lo contrario. No te habla de una esclavitud física, pero sí de una esclavitud mental. Yéndonos mucho, mucho, mucho más atrás, en los orígenes del catolicismo, del cristianismo, hay un texto muy curioso, muy importante, que viene en el libro del Levítico, me parece que es el tercer libro del Antiguo Testamento, donde dice unas cosas muy interesantes y se lo voy a leer a continuación. Bueno, dice Levítico 19.28 Y no hagáis rasguños en vuestro cuerpo, por un muerto, no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. 19.31 No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos de ellos, yo Jehová vuestro Dios. De Euteronomio 18.10 Dice No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, estos son algunos fragmentos que se pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Creo que es un tema de análisis bastante profundo, puesto que, como se darán cuenta, algunas de las cosas que este libro del Antiguo Testamento nos está indicando, nos está diciendo, no vayas, bueno, para empezar, no te marques la piel, según este libro sagrado, no te marques la piel con motivo de algún muerto, así decía, como tal el libro, ¿no? No consultes a los adivinos, no consultes a los que tengan pacto con los muertos. Digo, palabras más, palabras menos. Este libro del Antiguo Testamento es lo que dice, agoreros, no te consultes, ni hagas adivinación alguna, es decir, todo esto, y hay una parte más importante donde dice, que a quien haga pasar a su hijo por el fuego, todo esto yo lo interpreto, por ejemplo, como la propia iniciación en el Enquísima Longo, ¿no? Es una parte muy desimportante de esto que dice, bueno, el análisis que uno de mis ahijados, el Tata Jorge, bueno, más bien, sí, el otro Tata de la Casa Religiosa, siempre ha hecho respecto a estas palabras, y lo platicábamos el día de ayer en la instrucción que les damos a los nuevos iniciados en la regla. Estábamos platicando con ellos para darles algunas instrucciones, comenzar a platicar un poco ya más a fondo las experiencias que han tenido ellos y llegamos a esta parte precisamente del concepto, de lo mejor que la Iglesia Católica o estos antiguos libros sagrados tienen acerca de los cultos que precisamente se dedican a este tipo de mancias, de formas religiosas. Y llegamos, bueno, él nos explicaba, llega a la conclusión, yo recuerdo que esto ya me lo había platicado hace mucho tiempo, dice que efectivamente el libro dice que no te consultes, no vayas con esa gente, no hagas pacto con los muertos, no te rayes, etcétera, porque tú eres parte de él, tú eres parte de Jehová, por así decirlo, porque él es tu creador. ¿Por qué? Porque pareciera ser que se trata más como de un partido político, estos partidos políticos donde jalan agua para su pozo. ¿Por qué? Porque no te están diciendo que no vayas con ellos porque no exista, no vayas por ellos porque te van a robar, porque te van a defraudar, porque te van, no te está diciendo que no vayas con ellos porque eso es un engaño, es una mentira. No, no, no. En realidad te dice, dice ese libro, que no vayas con ellos porque tú eres parte de Jehová, tú eres de él, como de su propiedad. Podemos darnos cuenta que incluso entre las deidades que algunas religiones consideran el Dios supremo y creador, pues muchas veces tiene rasgos más humanos, más egoístas, más ególatras. No está mal que un engangulero sea católico también, a la vez que practica el inquisimalongo. No está mal que sea budista, no está mal que sea de ninguna religión. No está mal nada de eso, pero sí, como brujos, como hombres de conocimiento, mujeres y, perdón, mujeres y hombres de conocimiento, hombres y mujeres de conocimiento, por lo menos nosotros, que nuestra religión es un poquito más libertaria, más integral. Tenemos la responsabilidad de poder discernir el verdadero sentido de nuestro camino espiritual. No está peleado en el sentido espiritual, yo creo, el catolicismo o ser católico con la religión del inquisimalongo. Y de hecho, tengo entendido que muchas casas religiosas de Palo Mayombe incluso le piden a la gente antes de que se inicie que por fuerza deben estar bautizados. Sí, obviamente, por el rito de la religión católica. Tengo entendido que sobre todo las casas que practican mucho el espiritismo, ¿no? Son las que en muchas ocasiones te piden que casi por fuerza tengas que estar bautizado en la iglesia católica antes de pasar a tu rayamiento en una casa religiosa. Bueno, eso yo no lo considero, bueno, más bien, no es que no lo considere correcto, sino que por lo menos en mi casa no es el caso, eso es respetable, cada quien si tiene su religión de origen lo puede hacer, lo puede seguir practicando o acudiendo a la iglesia católica religiosa, no pasa absolutamente nada. Pero, sí hay que tener en cuenta, según la ideología del catolicismo, pues, tú no puedes estar en alguna otra religión, mucho menos hacer pactos con muertos, mucho menos rayarte, es decir, si estás en la religión católica y al mismo tiempo estás en Enquísima Longo, Palomonte, Palomayombe, pues, a lo mejor podría resultar un poquito contradictorio en un estricto sentido de la religión católica conforme a lo dispuesto en muchas bulas papales que, reitero, te excomulgan de la iglesia por el simple y sencillo hecho de formar parte de algún tipo de culto religioso animista, etcétera, etcétera. Pero, reitero, cada quien tiene su concepto acerca de estos temas. Yo, particularmente, mi casa religiosa y mis aijados no estamos peleados con ninguna religión, ni siquiera con el catolicismo, puesto que de todas las religiones se sacan cosas positivas y yo he aprendido cosas positivas del catolicismo también, por qué no decirlo. No soy practicante ni considero que todos sus preceptos estén correctamente canalizados, pero bueno, de todos modos, pues, por ejemplo, admiro yo mucho la arquitectura, ¿no?, de este tipo de lugares religiosos y muchas tantas cosas más que esta religión ha sido, que esta religión da a la humanidad misma. Bueno, los anuncios parroquiales son los siguientes. Número uno, sigan dándole like a estos videos, suscríbanse, compártanlos, activen la campanita de las notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sigan dándole like a la página de Facebook, a la fanpage de Facebook, nos encuentran como Instinto Grupo, de todos modos, aquí abajo voy a dejar todos los links en la descripción, voy a poner todos los links hacia el Facebook y ya tenemos también tu Instagram, estamos subiendo algunas imágenes bonitas, vayan a verlas, descarguenlas, utilícenlas, y bueno amigos pues ha comenzado uno de los meses o una temporada que es este para mí esto, esta temporada es como mi mi navidad, a mí en realidad no me gusta para nada la navidad, de hecho hasta como que me deprime, pero este pero bueno a mí la temporada del día de muertos desde el mes de octubre y todo eso es mi pasión aparte de que este mes cumplo años y aquí viene uno de los anuncios el día viernes 22 me parece bueno el día viernes 21 de octubre del mes del año corriente se estará grabando se estará grabando el primer podcast de este canal es un podcast que se graba en video no sé si sea lo correcto llamarlo podcast lo estaremos grabando el día viernes 21 y lo estaremos subiendo el siguiente fin de semana el tema ya lo verán es el análisis acerca de una película que tiene que ver con las religiones afrodescendientes ese será el primer bloque y el segundo bloque será una parte de comentar nuestras experiencias estará como invitado uno de mis de mis aijados Daniel Toca este que formará parte del elenco de ese día y bueno pues vamos a vamos a este a grabar ese podcast y los invitamos porque el segundo el segundo bloque de esa misma noche será platicar nuestras experiencias en la religión nuestras experiencias a lo mejor paranormales estamos comentando ahí algunas cosas y bueno pues los invitamos a que participen con nosotros haciéndonos llegar sus historias sus experiencias en la religión experiencias extranormales o paranormales que hayan vivido ya sea dentro de la religión o o o o fuera de la religión vaya es una noche de brujas por así decirlo el el objetivo será divertirnos pasarla bien pasar un rato agradable y un rato este también de de sustos este entonces los invitamos a que nos hagan llegar sus historias ya sea al facebook ya sea al instagram o también este me las pueden hacer llegar a mi a mi número celular al que este mucha gente se ha comunicado por medio de este del canal hacia mi número personal el se lo recuerdo el 55 67 417 488 ahí me pueden hacer llegar también sus historias y ese día este leeremos algunas de las que nos hagan llegar o las que nos parezcan más este más divertidas o o relevantes este si gustan también nos pueden hacer llegar una voice note para que incluso podamos este poner parte de su narración de su historia de su experiencia en 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 al momento de estar grabando el video bueno queridos amigos esos son los anuncios ese fue el tema de hoy muchas gracias por estar nuevamente conmigo nos vemos muy pronto en un video nuevo y estén atentos para el especial de Halloween por así decirlo yo creo que si le voy a llamar especial de Halloween de Instinto Brujo estamos en comunicación cuídense mucho amigos que Zambi me los acutare por mucho más y mene por muchos arasaños hasta la próxima y recuerden suscribirse a este canal denle like activen la campanita de las notificaciones denle like al instagram síganos en instagram síganos en facebook instinto brujo nos vemos pronto por aquí cuídense mucho y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima